Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé si escuché el primer hola, ¿qué tal? Pero de nuevo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último video de Aprendiendo MySQL con Python. Aquí vamos a ver nuestro último tema de introducción. Acuérdense, estos son temas básicos. Es cuando queremos empezar a aprender o empezar a utilizar las bases de datos de MySQL y Python. Después voy a tener cursos un poco más avanzados. Bueno, cursos medios y cursos avanzados. Estos primeros 11 videos únicamente son para los temas básicos. Pero créanme, con estos temas básicos ustedes están listos para trabajar en casi cualquier proyecto. A partir de aquí, ya más que decirte investiga Python, te diría investiga más sobre SQL o SQL. Entonces, lo que hace falta ver en este tema es muy sencillo. Es cómo le hacemos para borrar una base de datos. Entonces, eso es muy sencillo. Y todo lo demás, como te puedes imaginar, lo que tenemos que decir es creamos nuestro SQL. Vamos a crear una tabla para no borrar los datos que ya tengo. Y le podemos decir... De hecho, sí, vamos a borrarla. Ya no la voy a utilizar. Entonces, vamos a borrarla. ¿Cómo borramos una tabla? Es muy sencillo. Abrimos, cerramos. Simplemente tenemos que decirle drop table y darle el nombre de la tabla que queremos borrar. Clientes. Así de sencillo, así de fácil y también, si lo ven, así de peligroso. ¿Qué pasa si borran los datos que están utilizando? ¿Qué pasa si borran los datos que son datos de producción, datos reales? Entonces, en muchos lados lo que recomiendan es cuando vas a trabajar con datos, creas tus propias bases de datos a partir de búsquedas y trabajas con ellos. Es decir, tus datos duros, tus datos verdaderos, jamás trabajes sobre ellos porque puede ser algo como una drop table y adiós, tablas. Claro, hay maneras de recuperarlas si tienes respaldos y otras condiciones, pero cuidado cuando hagan su drop table. Entonces, vamos a ejecutarlo. Esto no nos va a servir ahorita. Vamos a decirle después que nos haga un SQL es igual a... ¿Se acuerdan cómo enseñábamos o cómo mostraron las tablas? Las tablas show tables y con esto nos va a mostrar nuestro manejador de base de datos las bases que tenemos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a tirar, vamos a borrar nuestra tabla de clientes, lo ejecutamos y después vamos a decirle SQL que nos muestre las tablas que nos quedan. Lo ejecutamos y si ven, ya nos queda únicamente la base, la tabla llamada empleados. Fue la que hicimos al principio de todos estos cursos y con la que hemos venido trabajando en los últimos nueve videos y ya no está porque le hicimos el drop table. Entonces, señores, así de sencillo y como les digo, así de peligroso, se tira una tabla. Una base de datos, pero sí una tabla que podrá tener millones de clientes. Quiero, si estás relacionado a otra, tienes que hacer un cascade. Eso ya es un tema un poco más avanzado. Ahorita nada más para empezar a trabajar, eso es lo que tienes que saber. Perfecto. Dicho esto, ya tenemos otro curso terminado. Tenemos 10 videos con los cuales puedes trabajar ya perfectamente y de manera más confiable. Digamos, mi objetivo es que te empieces a familiarizar con todos estos términos, que veas que es sencillo utilizarlo, que veas que en videos muy sencillos podemos hacer grandes cosas. Ahora tu trabajo es encontrar ejemplos en los cuales los puedas aplicar en la vida diaria. Dicho esto, nos vemos en nuestra siguiente sección. Este es el último video de esta lista de reproducción. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una siguiente transmisión. Adiós.